Muy buenos días, bienvenidos al Devocional Diario. Estamos hablando acerca de la sangre de Yeshua. Hoy nos toca el quinto derramamiento, donde sus manos clavadas en el madero nos trajeron la bendición, la liberación de poder retornar a ser productivos en nuestras vidas. Salmos 22, 16 nos dice, Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y también mis pies. Yeshua derramó esa sangre que brotó de sus dos manos cuando los soldados las clavaron allí en la cruz en el madero. ¿Con qué propósito? Bueno, Yeshua derramó esa sangre que brotó de sus manos para que podamos movernos en esa autoridad, en el poder y la productividad del reino celestial a través de nuestras vidas. Mateo 10, 1 nos dice que entonces, llamando Yeshua a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así que tenemos esa posibilidad como discípulos de Yeshua de recibir esa autoridad de parte de él para vencer a todos nuestros enemigos. Y podemos aplicar esta sangre preciosa cuando necesitemos ver cualquier manifestación del poder del eterno en nuestras vidas, incluyendo milagros o señales o sanidades, algo extraordinario que podamos necesitar para nuestras vidas o nuestro hogar. También podemos aplicar esta sangre que fue derramada a través de las manos clavadas ahí en el madero cuando necesitamos esa intervención divina en medio de la guerra espiritual que podemos estar padeciendo, situando nuestras vidas como vencedores ante nuestros enemigos siempre, no permitiendo nunca la derrota ya que él nos dio esa sangre para obtener también la victoria. También cuando necesitemos despertar los dones del ruaj, del espíritu de santidad de nuestras vidas, debemos clamar esta sangre que brotó de sus manos para que pueda fluir el poder del eterno y esos dones del ruaj en nosotros. Podemos tener también beneficios por medio de este derramamiento de sus manos y es que podemos ver el poder del eterno interviniendo en nuestras vidas para obtener la victoria en cualquier batalla, en cualquier guerra espiritual que estemos afrontando, cualquier situación adversa que venga a nuestras vidas. Podemos ser más productivos para nuestro hogar, para nuestra familia, pero también para la obra del reino, usando incluso los dones espirituales en momentos necesarios. Hermano, hermana, ¿sabes cuál es el valor de tus dos manos? Bueno, te reto a hacer estas dos preguntas que son muy sencillas. ¿En cuántas actividades diferentes empleas tus manos cada día? ¿Crees que podrías llevar una vida normal sin tus manos? Bueno, seguro que has respondido lo que yo estoy pensando, ¿no? Las manos son la llave para la mayoría de las cosas que el ser humano puede hacer para poder ser productivo. Y por eso necesitamos esa sangre del cordero, para poder liberar al máximo la productividad de nuestras vidas en todas las áreas. La conexión de la sangre de las manos de Yeshua con nuestras manos y la impartición de los dones espirituales del ruad de santidad son necesarias para que nuestras manos puedan ser un instrumento del Eterno para poder desatar su poder, su bendición, su vida, aquí en nuestro hogar, en nuestra familia, en todo aquello que hay a nuestro alrededor. Marcos 16, versículos 17 y 18 dice que estas señales seguirán a los que creen, dijo Yeshua. Así que tremendas promesas hay para ti y para mi hermana. Para que la iglesia, la que helada del Señor pueda ser productiva, para el reino es indispensable que opere siempre en lo sobrenatural. Y esto solo es posible mediante los dones del ruad, del espíritu de santidad. ¿Y para qué esa sanción o el poder del ruad? Bueno, para que como creyentes podamos amar a todos sin excepción, para que podamos producir nuevas riquezas también para nosotros, nuestro hogar, para el reino, para la extensión del reino. Para poder hacer milagros en el nombre de Yeshua y no solamente leerlo en la Biblia, pero experimentarlo como congregación. Para liberar a los que están cautivos, a los que están endemoniados, a los que están tomados por algún tipo de espíritu inmundo. Para poder dar más de lo que podamos recibir, como dice Lucas 6, 38, donde se nos anima a dar sabiendo que recibiremos mucha más bendición también. Y no solo dinero, puede ser tiempo o cualquier cosa en tu vida. Vamos a orar aplicando el poder de la sangre que brotó de las manos de Yeshua para activar los dones del ruad, del espíritu de santidad de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque me redimiste, me has ungido y has puesto tu mano sobre mi vida. Hoy declaro que por el poder de la sangre que brotó de tus manos clavadas en el madero, tus dones espirituales se activan dentro de mi vida. Gracias, Señor, porque tocaste mi lengua para expresar tu mensaje profético, para adorarte en la lengua celestial del ruad de santidad y para entender lo que tú me ministras. Gracias, Señor, porque activaste mi fe para que ocurran sanidades y milagros a través de mi vida también. Gracias, Señor, porque me has dado ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritus para poder vencer los poderes de las tinieblas en este día. Y gracias, Señor, porque tu mano poderosa doblegó al enemigo y lo destruyó en mi vida, en mi hogar, en mi congregación, con el poder de tu sangre viva. Te alabo, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y Amén.